El eventual reglaje a los padres del presidente obviamente puede generar un riesgo a mi juicio válido y no siento que estoy conciliando nada, ni avalando ningún privilegio, nada. De otro lado, sobre las visitas. Colegas, miren, las visitas no han sido sólo el mujerío, o sea, a mí también me ha sido, yo no siento que estoy develando nada, disculpe presidente, cuando quiero hacer público algunas visitas. El señor Valle Riestra, su eventual abogado, lo ha visitado en varias oportunidades. No sé si será verdad o no, pero también yo he sido informada, por supuesto admite prueba en contrario, que el señor Velázquez Sesquén habría sido una de las visitas al señor Antaurumala. He sido informada que el señor Fernán Altuve habría sido una de las visitas al señor Antaurumala. El señor Yehude Simos ya aclaró que lo había visitado y es un hecho público. Entonces, este tema que le preocupa a algunos colegas, que tiene que ver con la capacidad de hacer política del interno, yo creo que sí es un requerimiento correcto a la administración penitenciaria a efecto después de que haya el control debido.